Estas criaturas fascinantes han existido desde la época de los dinosaurios y aún hoy en día siguen siendo una verdadera maravilla de la naturaleza. Los cocodrilos son reptiles semiacuáticos que se encuentran en todo el mundo. Son conocidos por su piel escamosa y sus fuertes mandíbulas, pero hay mucho más en estos animales de lo que se puede ver a simple vista. Por ejemplo, ¿sabías que los cocodrilos son los reptiles más grandes del mundo? El cocodrilo de agua salada puede llegar a medir hasta 7 metros de largo y pesar más de una tonelada. Además, los cocodrilos tienen una increíble capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Pueden vivir tanto en agua dulce como salada y se encuentran en una variedad de hábitats, desde ríos y lagos hasta pantanos y manglares. Quizás una de las cosas más sorprendentes sobre los cocodrilos es su longevidad. Estos reptiles pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza y algunos incluso han llegado a vivir más de 100 años en cautiverio. Los cocodrilos también tienen una increíble habilidad para cazar. Su piel escamosa les proporciona un camuflaje perfecto en el agua y su poderosa mandíbula puede atrapar y matar a su presa en un instante. A pesar de su reputación de ser criaturas temibles, los cocodrilos también tienen un lado más suave. Durante la temporada de cría, las madres cocodrilos son increíblemente protectoras de sus huevos y crías y a menudo los cuidan hasta que son lo suficientemente grandes para cuidarse por sí mismos. Es interesante saber que los cocodrilos son animales muy sociales. A menudo se les ve descansando juntos en grupos y pueden comunicarse entre sí utilizando una variedad de sonidos, desde gruñidos y rugidos hasta chasquidos y silbidos. Quizás una de las curiosidades más fascinantes sobre los cocodrilos es que son animales de sangre fría. Esto significa que no pueden regular su temperatura corporal internamente, sino que dependen del sol y del agua para calentarse o enfriarse. Finalmente, a pesar de su apariencia temible, los cocodrilos juegan un papel importante en el ecosistema. Ayudan a controlar las poblaciones de ciertos animales y contribuyen a la salud general de los ecosistemas en los que viven. En resumen, los cocodrilos son criaturas fascinantes y complejas que merecen nuestro respeto y admiración. La próxima vez que veas a uno, recuerda todas las increíbles adaptaciones y habilidades que hacen de estos animales unos verdaderos supervivientes. Gracias por unirse a nosotros en este fascinante viaje para descubrir más sobre los cocodrilos. Esperamos que hayas disfrutado de aprender sobre estas maravillosas criaturas tanto como nosotros disfrutamos compartiendo estos hechos contigo.